Nuevos Aires se respiran en el Vicente Corral Moscoso, uno de los hospitales en Tinela, en Cuenca, que hace diecisiete meses tuvo que hacer algunos cambios para atender a pacientes con coronavirus. Incluso una área que se encontraba que era nuestra emergencia, digamos antes de que suceda esto, fue destinada en su totalidad para atender a pacientes COVID. Y así otros espacios recuerda María José Vázquez, la nueva gerente de la Casa de Salud. Se llegó incluso una época en que el Vicente Corral Moscoso tenía cincuenta pacientes críticos. Las áreas estaban llenas en su totalidad con cincuenta pacientes ventilados. Es por eso que se trabajaba en dos pisos para poder cubrir la necesidad. Hoy hay un solo piso para pacientes contagiados de COVID diecinueve. Actualmente permanecen siete en estado crítico y trece estables. Ante la baja de casos de COVID se está trabajando en la regresión para recuperar los espacios que eran originalmente destinados para otras funciones. Como el servicio de emergencia que se retomó el pasado veintiocho de agosto, que cuenta con aproximadamente cincuenta camas. Hasta la semana pasada por aquí ingresaban los pacientes en estado crítico que dieron positivo para COVID diecinueve. Era una zona restringida. Hoy está habilitada al público. Todo el tema de las emergencias clínicas, quirúrgicas, pediatría, ginecología y el centro de trauma en sí. El siguiente paso indica es retomar el servicio de consulta externa a partir del cuatro de septiembre con sus trece consultorios. Hay algunas personas que se encuentran en lista de espera de estas consultas. Además, como las referencias de otros hospitales cantonales que se apoyan en el hospital. Asimismo, las cirugías represadas debido a la pandemia, entre estas, las de cardiología, como prioridad.